¿Qué tal amigos, amigas? Irrumpe en The Viernes, Alejandra Rubio para, bueno, ayudar, apoyar a Carlo Costanza y vamos a ver lo que habría dicho en ese programa que está sustituyendo, como sabéis, al De Luz y que, bueno, no está yendo del todo bien, pese a que están, reconozco que están llevando a personas, ¿no? Desde que comenzó bastante top, muy a diferencia de lo que últimamente estaban llevando, ¿no? El De Luz y, bueno, vamos a ver exactamente qué habría pasado, ¿no? Me la perdí. Alejandra, ¿qué le preguntarías tú a Carlo Costanza? Hombre, claro, claro, a ver, a ver. Pero es que yo no soy objetiva. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo qué sé, cualquier tontería en plan, ¿por qué eres tan guapo o algo así? Bueno, oye, pues de verdad. Es que me hicieron... Me resulta curioso lo distinto que es Carlo Costanza, lo distinto que es en la calle, en el plató. Hombre, que cobrando todo el mundo es simpático, ¿no? Pero es que es demasiado soso en la calle, demasiado saborío con los reporteros. Alguna vez, sí, bueno, saludos, gracias, pero realmente suele estar bastante tosco con la gente, con los reporteros y los simpaticón que se pone en plató cobrando, ¿eh? Me hicieron con mucho amor. Voy a preguntar. Voy a preguntar. Muy bien. Los pelotas, ¿eh? Como aplauden. Muy bien. Bueno, al más puro estilo de luz, ¿no? Alguien que está detrás de cámara va a Santiago Costa a recibirla, no es lo normal, ¿no? Y fijaros, Carlo Costanza, como caballeroso, se levanta para recibir a su chica. Bueno, quitamos un momentito la música porque sé que vamos a tener problemas. Ahí se reciben. Pero, mira cómo están, ¿eh? Bueno, vengo a llevármelo ya a casa, ¿no? Bueno, ¿te ha gustado la entrevista, Alejandra? Sí, todo genial. ¿Qué decías? ¿Que tenías ganas de que lo conociéramos como realmente es? ¿Tú crees que se ha quedado algo pendiente, alguna pregunta pendiente? No, yo no voy a hacer ni preguntas ni nada. Yo sí tengo una pregunta para Carlo. Carlo, quiero que reincidamos en cuáles son las tres cosas que más te gustan. Hombre, es algo fácil. No le ha hecho una pregunta muy comprometida a atinar a sus chicas al lado, que son las tres cosas que más le gustan a Alejandra Rubio. ¡Un momento! No, es que lo he preguntado dos veces a Alejandra y no os lo he contestado, Carlo. No, no lo he contestado. Lo he contestado, lo he contestado. Bueno, pues no lo puedes decir. No nos hagáis eso. Es que ya lo he dicho, los aplausos nos impedían escuchar. Verdad, las ovaciones... O sea, realmente es muy difícil encontrar a una persona que esté en tus malos momentos, y esa es la cosa fundamental. Bueno, es algo que evidentemente valora a él, ¿no? El hecho de que haya encontrado una chica que en su peor momento de su vida, en uno de los peor momentos de su vida, con dos de sus hermanos, creo que están en prisión los dos, ¿no? Y con temas chungos, legales, tanto sus hermanos como él mismo, ¿no? Y que ella esté con él. Yo tampoco lo entiendo, ¿eh? Yo sinceramente no lo entiendo. Por muy guapo que le pueda parecer, mire que hay mil hombres con quien se puede enamorar, que no tengan problemas, y la verdad que entiendo, ¿no? Que Carlos Gostanza, pues, valore, ¿no? Que eso le haya dado igual. Y detrás de eso, pues... No, qué bonita vamos a ir. Y que diga Alejandra... Qué bonita vamos a ir. ¿Por qué tengo que decir tres cosas cuando le diría diez mil? ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Qué pelotón! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si queréis, nos podemos despedir, no sé, con un beso, Hombre, será lo suyo. ¡No sé, venga! ¡Qué sé, qué sé! ¡Qué sé! ¿Contigo? ¡Cómo es punta! ¡Cómo es punta! Si luego sacan en las portadas. Ya, pero bueno, esto es haciendo nuestra vida aquí. La próxima avisamos para llevarnos nosotros, ¿no? La portada. Claro. Bueno. Pero... Bueno, pareja. Antonio. Alejandra, muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Bueno, esto sería con respecto a la introducción de Alejandra Rubio. Al final estaba un poco incómoda, como diciendo, oye, este no es mi programa, yo aquí no estoy cobrando, no me hagáis el lío, ¿vale? Salgo por deferencia con él, pero vamos a ver lo que habría dicho sobre Alejandra Rubio antes de que entrase en plató, ¿vale? ¿Cómo os conocéis? ¿Fue esa defensa la que te hizo llamarte la atención? Fue la defensa. Digo, ¿cómo es la única que me defiende? Digo, habrá que... No, vamos a ver. Yo... Bueno, yo la conocí después de que pasara esto. Se voy a decir la verdad ya que estamos aquí. Hombre. Sí, por favor. Sí, claro. Venga. Ella quiere que te conozcamos. A mí me entra la curiosidad de cómo una persona como ella se dedique a un mundo como este. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo, Carlos? No tiene nada de malo. Yo he dicho que tenga nada de malo. No, no. No ha dicho que tenga nada de malo. He dicho que me entra curiosidad de por qué una persona como ella se dedica a un mundo como este porque ella quiere ser actriz, ella estudia interpretación, en fin. ¿Sois actores los dos? Sí. Yo ya certificado. A ella le falta un poquito. Perdona. Como este en el que tú también estás ahora. Sí. ¿Eh? ¿Perdón? Como este mundo en el que tú también estás ahora. Por desgracia, en el mundo en el que yo estoy ahora, me he visto obligado a sentarme. Eh, a ver, o sea, Antonio León ha estado muy bien ahí, ¿eh? Dice, en este mundo en el cual tú ya también estás aquí. Porque tú estás aquí sentado por lo mismo, para cobrar. Para defender primero mi nombre. Bueno, obligar no obliga a nadie. No, efectivamente estamos aquí todos por dinero. Seamos sinceros. Estamos aquí todos por dinero. No por amor al arte. A ver, a ver, no se hacía nadie de la... No, no, pero bueno, es verdad que yo me siento aquí... O sea, que Alejandra se dedique a trabajar en televisión y te intrigó. Te llamó la atención, es decir, una mujer mediática, nieta, hija de personas muy conocidas... O sea, está clarísimo, ¿no? Que Alejandra Rubio es nieta de hija de... O sea, que cuando la conoció, no sabía que era... Alejandra Rubio, sobrina, hija de y nieta de... Según él, ¿eh? No sé, yo me cuesta creérmelo. En la tele que te defiende, que no te conoce... Y entonces entiendo que eso es lo que más te llamaría la atención, ¿no? Ahí es cuando me entra la curiosidad. Yo le escribo y le digo... ¿Te apetece que nos tomemos un té y me explicas un poco cómo funciona este mundo? Que tanto, porque luego al final... Eso es bonito. O sea, quiero decir, es un mundo... Vaya cusa para clavarte en el amor como te cago, ¿eh? No, bueno, tampoco es un asunto. Nadie pensaba que luego íbamos a... Quiero decir, hemos... Bueno, sí, a lo mejor pudo ser un pretexto de... Vamos a quedar para que me expliques esto. Pero es una forma de quedar, ¿no? Todos quedamos con personas para hablar y para tal. Y luego, pues bueno... Surge o no surge, claro. Surge o no surge una cosa, pues ya depende de la química. Pero te pareció guapa, eso sí. Es guapísimo, aquí va a decir lo contrario. ¿Y cómo fue el momento en el que quedas con ella y le miras...? Guau, Antonio Montero está en todo el lado. Está ya como en Sálvame. O sea, así en la vida, tardear y en el antiguo de luz, ¿no? En el de viernes, o sea, es el que mejor parado ha salido, ¿eh? Si te tomas el té. Pues, hombre, fue un momento un poco curioso para los dos. Me pareció muy guapa, mucho más guapa en persona, la verdad, que en la tele. Y me parece que tiene una personalidad completamente arrolladora. Y tuvimos un nivel de entendimiento y un nivel de... De conversación que yo no pensaba tener. Carlos, perdóname que te interrumpa, ahora mismo, ella te está mirando con una cara de... Se le calaba, va. Enamorada. Sí, lo triste de todo esto, lo triste de todo esto, para mí entender, es que yo creo que ella no está... O sea, yo creo que ella está muy enamorada y yo creo que él es el típico mujeriego, ¿eh? Con lo cual, sí, ahora estamos gustos con ella porque está empezando con ella. No necesitamos, a lo mejor, ahora mismo de otra. Pero yo estoy seguro que a lo mejor no a corto plazo, pero a medio plazo los va a tener bien puestos y lo va a sufrir, lo va a pasar mal. Oye, a lo mejor nos da el verano, ¿eh? A lo mejor Alejandra Rubio nos da el verano con las infidelidades. Pero vamos, acordaros de lo que estoy diciendo ahora, ¿eh? Sí, no la veo. O sea, te está bien... Se le cae la baba. ¿Qué es lo que más te gusta? Ahora para que se casen y tenga 20 hijos, ¿no? No creo, no creo. Mira, creo que la cosa que más me gusta de Alejandra es que pocas personas se quedan en los malos momentos de otra persona. Sí, bueno, esto es lo que dijo cuando irrumpió ella, ¿no? Y lo vamos a dejar por aquí porque básicamente esto, digamos, que es lo que he podido recopilar que fuera más interesante, ya sabéis, de los hermanos y tal. Bueno, no me voy a meter en eso porque creo que es menos interesante, creo que os interesa más un poco lo que es la relación con Alejandra Rubio. Y bueno, hasta aquí os puedo contar, mi gente. Nos vemos en el siguiente vídeo por vuestros comentarios. Un saludo.